El alcalde Christian Encarnación de los Alcarrizos, justo al comienzo de la tormenta Franklin, hizo una declaración lapidaria en la cual advertía que cualquier efecto nefasto, según él, fruto de la desorganización del gobierno, sería responsabilidad directa del presidente Luis Abinader. Hay que recordar que el alcalde Christian Encarnación es del PRM y que ya en ocasiones anteriores él ha hecho duras críticas a su propio gobierno. Ahora bien, él se hizo viral por eso. Ahora, lo que no todo el mundo sabe es que el Ministerio de Obras Públicas hizo acto de presencia en los Alcarrizos y que allí metieron retroexcavadoras y que sacaron material que obstruía el drenaje escruvial, en fin. O sea, un asunto que tiene que ver directamente con lo que puede pasar con el paso de la tormenta que está pasando en estos momentos. Pero, hay que decir la verdad, inundaciones las habrá, ahí en otras partes del país, porque tenemos una deficiencia histórica en ese tema del drenaje escruvial, pero también por el hecho de que usted nunca puede cuantificar exactamente, por eso es imposible, cuánta agua va a caer. Ahora bien, amén de lo que pasó con obras públicas en los Alcarrizos, que ya habíamos dicho que había más de 3.000 personas trabajando del Ministerio en labores que tienen que ver con protección en torno a todo esto de la tormenta, hay un tema que se dio en el Palacio, precisamente con este asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medical GBC, ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medical GBC, Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y que yo voy a conectar con unas declaraciones que hizo Julio Martínez Pozo. Pero a sabiendas de que esa es una narrativa que se está poniendo a correr. El hecho de que esta reelección está supuestamente condenada al fracaso. Y que la explosión en San Cristóbal y que el paso de la tormenta Franklin son negros augurios. Oigan bien, negros augurios del fracaso de la misma. Parece ser que ya en el Palacio están plenamente conscientes de eso. Porque en la reunión que hizo el presidente con sus ministros de cara a la coordinación, los preparativos para que se trabaje con eficiencia. El presidente lanzó una advertencia que más bien podría ser un ultimátum. El presidente no quiere errores infantiles en esta vuelta de cara al tema de la tormenta Franklin. Sabemos que hay un funcionario eficiente. Siempre lo ha sido en esos menesteres con experiencia probada. Que es el director del COE, el general Juan Manuel Méndez. De ese señor nadie puede salir diciendo nada malo en este país. Hay que decir la verdad. Del general Juan Manuel Méndez, el funcionario más eficiente de la historia republicana de este país. Juan Manuel Méndez, el director del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia. Y voy a reconocer, porque no puedo ser mezquino, que de Ligna Ascensión está fajado. Ligna Ascensión está fajado. Yayo Sanlo Batón también está trabajando. Pero yo sé de funcionarios que están en su casa ahora mismo. Que están en su penthouse. Con sus dedos rasgando aquello. Viendo películas en Netflix. Pero como a mí no me interesa montarme en esa ola de indignación para ganarse el dinero fácil en YouTube. Fulano incompetente. Fulano corrupto. Fulano ladrón. No. Me gusta ganarme el dinero sudado. Sudando mis neuronas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el palacio? El presidente jaló a capítulo a esos funcionarios. No pueden pasarme con ficha en esta vuelta. Porque una cosa sí es cierto. Tal vez se puede ver como algo muy exagerado. Pintarlo de San Cristóbal y el paso de la tormenta como un asunto de pájaro de mal agüero. Pero el presidente de cara a la tormenta Franklin tiene la conciencia de que tiene que manejarse bien. Porque si no lo hace, eso le pasa factura de cara a la reelección. Y por lo que yo veo, esta tormenta viene más fuerte de lo que uno pudo imaginar. Porque yo estoy ahora mismo entre paredes. Estoy en una torre. Tengo el noveno, el décimo, el octavo, el noveno. Tengo tres pisos. Y por donde quiera que me muevo, piso ocho que está el área de producción, mi equipo de producción. Piso nueve que está ya los estudios de grabación. Y el piso diez que lo estamos adecuando para hacer otras cosas ahí también. Pero yo estoy en el piso del medio. Y yo puedo ahora mismo sentir lo que está pasando fuera. Los vientos, la lluvia. O sea que la tormenta Franklin nos va a dar de manera considerable. Y el presidente no quiere ineficiencia de sus funcionarios. Porque él sabe, y así se lo hizo saber a ellos en Palacio, que esto podría tener. No, quito el podría, digo, tendrá factura negativa de cara a la reelección. Cualquier error que cometa el oficialismo a nivel operativo o logístico en esta tormenta, la oposición le va a pasar factura. Y pudiera ser que irónicamente pierdan, no por la alianza, sino porque hicieron una chapucería. Al más puro estilo de lo que está ocurriendo en la dirección general de pasaportes. En donde el gobierno no ha podido dar pie con bola con la entrega de una bendita tarjeta. Y ahora tenemos bujones. Ahora hay que mojarle la mano a unos cuantos para que te entreguen rápido tu pasaporte. Una práctica superada. Y que por más que se hable de ética y de lucha contra la corrupción, eso pesa. La eficiencia del gobierno, y lo voy a decir, no se puede hablar de lucha contra la corrupción cuando usted metiera un buscón como fruto de su ineficiencia operativa, porque el buscón también es corrupción. ¿Usted me entiende? Entonces, hay un tema con la tormenta Franklin. Le bajaron raya a los funcionarios. Tienen que andar así. Pero, esto lo digo sacando aparte a los tres que ya mencioné. Yayo Sanzlo Batón, Línguez Cruz y de Lígne Ascensión. ¿Pero por qué hablo de ellos? Porque las pruebas están ahí. Porque yo vi los videos. Que no los pongo aquí del todo porque va a pensar entonces la gente que eso es un material propagandístico. Porque yo no vi los videos. Y dicen, no, están trabajando, es verdad. Yayo no está en su casa, en el penthouse. El ministro no está en su finca. Me refiero a Línguez Cruz. Y donde Lígne no está ahora mismo, qué sé yo, en Punta Cana, en un hotel. No, están en la calle. O están en sus bunkers, más bien. Dirigiendo y atento a todo. Y desde luego, otro al que hay que sacarle su comida aparte, Juan Manuel Méndez, el director del COE. Hay que decir la verdad. O sea, los que no están trabajando, no los voy a mencionar. Pero créanme que este es el tipo de situaciones en donde si usted lo hace mal, queda en evidencia. Repito, una tormenta es el tipo de situaciones de cara a los políticos, de cara a los funcionarios, en donde si usted lo hace mal, no hay forma en que pueda ocultar eso. Queda expuesto hipsofacto. Así como el presidente no quiere quedar expuesto con su reelección en medio del paso de la tormenta Franklin. Que, también hay que decir, esta no será quizás la última tormenta que experimente República Dominicana en esta vuelta. Ojo con eso. Ojo con eso. Ahora, yo no sé si el presidente hizo bien con eso porque le montó presión a los funcionarios. Y usted dirá, eso está bien, Aneudis, porque así es que el ser humano coge, así es que el ser humano se espabila. Otros dirán, no, 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 porque la presión altera la realidad y hace que el ser humano, fruto de esa alteración de la realidad, cometa errores. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va al gobierno con esta prueba de fuego llamada Tormenta Franklin. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con el presupuesto más accesible del mercado.